Para toda la plebada que está esperando este dueto Mala racha con mi compa Tony Aguirre Mi compa Daray Jálese viejo De los corridones bélicos Dice mano a mano así compa Luis, compa Daray, fierro Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy Jálese bochito Y así suena tu compa Daray Fíjense lo que es patónico para ver Hierro colorado El perro corrido bélico viejillo Tomás Desprecioso al muro Fueron malas ratas las que pasé por el dominó Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener baro me despreciaron Que culo son Ahora me ven firme En un deportivo haciendo billetes y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más Pero hablando de antes Si estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos por el rancho Patrullando sin descanso ¡Déjame seca para el rancho! ¡De los corrido bélicos! ¡Déjame seca para el rancho! ¡Déjame seca para el rancho! ¡Déjame seca para el rancho! ¡Déjame seca para el ¡Déjame seca para el rancho! ¡Déjame seca para el rancho! ¡Déjame seca para el rancho! Porque así soy yo Haciendo billetes Mandando fletes yo soy el mejor Y es que a mí me gusta La malandriñada y andar entre el fuego no me asusta Los que me conocen saben quién soy Y no me escondo yo Ando entre la bola y aquí seguimos de la alabar Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguariado Cuento colmo y buen respaldo Y pronto andaremos en el rancho patrullándose el descanso Y aquí andamos con mis amigos de la editiva Y aquí andamos a aventar un corrido bélico plebe Claro que sí compa Luis R. Conríquez Pa' que se pongan a vaciar botes viejones Que se armen mi raza Saludcito a la buena mi raza muchachos Así suena esto compadre Ánimo Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es culaca y no está sola porque aquí siguen sus hijos Si es el jefe lo es y lo era Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena Un día me pararon en mi carro porque andaba veloces Nos dijeron acá andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran retenes Y menos si cargan las gorras de J. G. L. ¡Adiós con la adictiva de Jorge! ¡Con nuestro compañero se recorrí que viejo! ¡Viejo! ¡Ya se armó viejo! ¡Adiós viejo! Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Es cuyas ganas o no les hablaremos porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hilo De la montaña llegan los cheques Y todos vienen firmados por J. G. L. Fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 701 ahí en la sierra lo recuerdan con cariño A Quimán del señor de las dunas Así un chapo este en Culiacán Nueva York o la luna Hoy le ando echando chingazos Le andamos pegando duro para una vida mejor Y me la paso pensando Ando modo a hacer dinero no molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una y otra camisita y una bolsa Luis Luis Comenzamos desde abajo Elimine la reversa y pa' adelante como avión Se me ha costado trabajo Pero jamás me le rajo porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente si surge una situación Que lleva la que te trajo Si no te pones abismo por eso soy como soy Andamos bien Andamos bien aunque les duela que andamos al cien Los envidiosos no dan de comer y me la pelan lo que es Y puro campeón Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito formé este equipón y va Pa' arriba si señor Me han hecho malas caras Y luego me los topo para pedirme perdón Les diera una patada Pero una cacheta de aguante blanco creo mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan para pedirme un favor Dejo las cosas claras Ayudo a los de siempre no animo a cualquier cabrón Andamos bien aunque les duela que andamos al cien Los envidiosos no dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón Los que traigo por un lado viejón Poco a poquito formé este equipón y van Pa' arriba si señor La pelan lo que es Gracias por ver el video. 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 Gracias.